¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta noche aquí en Consejo al Día vamos a hablar sobre el proyecto para mejorar las acciones de prevención por quemaduras. Tendremos detalles de la sesión especial con estudiantes y vamos a revelar cifras muy preocupantes sobre accidentalidad de motociclistas. Bienvenidos. El Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de acuerdo que busca proteger a los niños de quemaduras con líquidos hirvientes. El Hospital Simón Bolívar tiene la unidad de atención a quemados más grande del distrito, la que se atiende no solo a niños y niñas víctimas de la pólvora, sino a accidentes caseros por líquidos hirvientes. Este proyecto lo que busca es educar a nuestros niños, a los padres y a los profesores del manejo de las quemaduras, pero sobre todo de cómo evitar entrar en una quemadura en contacto con la posibilidad de hacerlo. Tomas corrientes, líquidos hirvientes y muchísimas veces por exposición inclusive al sol. La iniciativa que pasó a sanción del alcalde mayor crea una ruta con las Secretarías de Salud, Educación e Integración Social para tener pautas de manejo de estas emergencias y evitar más niños quemados. Lo que hemos visto es que muchísimos niños, sobre todo de estratos bajos, están al cuidado de hermanos mayores. Muchos de ellos en ese cuidado pues descuidan dejar la tina caliente o una olla de agua caliente. Y pues con tristeza lo que vemos es que estos niños que no están al cuidado de un adulto fácilmente acceden a ese líquido hirviente. Las recomendaciones para manejar quemaduras en niños es no colocar vendaje sobre la herida, no usar remedios caseros como café, lavar la zona afectada con agua fría y consultar a un experto, pues las quemaduras pueden generar pérdida de líquidos y secuelas. Pues mientras tanto los padres de familia piden mayores garantías para la atención médica de menores quemados. La mayoría de las quemaduras en los menores ocurre dentro de los hogares y por algún descuido de los padres de familia o de los profesores en los colegios, siendo las edades entre los 5 y 13 años donde se presenta el mayor número. Precisamente debido a este incremento, los acudientes piden mejor atención en los centros asistenciales. Que sí, que haya más cuidado, sobre todo que llegue uno de urgencia y lo atiendan pues rápido. Llega uno por ahí como tres horas después cuando ya el chinito de la quemadura le sale al otro lado. Esta problemática está afectando cada vez más a las poblaciones más vulnerables. Bueno, esto pues como padre o madre de familia es muy importante que seamos responsables con ellos y pues para evitar esto no dejarlos digamos pendientes a una cocina, a los fósforos, evitar dejar esos elementos pues fuera de las manos de ellos. Según cifras del Hospital Simón Bolívar, solo el 30% de los pacientes pueden estar internados y el resto debe ser tratado de manera ambulatoria debido a la poca capacidad del centro médico. El Consejo de Bogotá realizó una sesión muy especial en la que los jóvenes de diferentes colegios de la capital fueron los protagonistas. Son dos sesiones al año las que realizan los 90 cabildantes estudiantiles en el Consejo. En esta oportunidad, la movilidad y la prevención del consumo de drogas fueron los temas principales. No, me parece bien importante sobre todo porque es iniciar a los estudiantes en todo el proceso de la democracia. Los cabildantes son elegidos por los estudiantes de los colegios de Bogotá y hacen parte de una mesa distrital. Creo que es un ejercicio muy gratificante, muy bueno para los estudiantes, ya que es como la posibilidad, la oportunidad de expresar sus ideas, de decir lo que les parece de su ciudad, lo que está mal, lo que está bien, lo que se puede mejorar. Los jóvenes conocen el cabildo de la ciudad, saben qué funciona, cómo sirve, para qué sirve y además tienen la oportunidad de conocer a los concejales y dar un debate concreto dentro del espacio específico del cabildo distrital. Los jóvenes son apadrinados por los concejales y son escuchados por miembros del gabinete distrital. La muerte de motociclistas en accidentes de tránsito sigue alarmando a las autoridades por lo que ya se considera un problema de salud pública. En el primer semestre de 2017, según cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, fallecieron 80 motociclistas, lo que indica que semanalmente en promedio mueren tres de estos conductores. Y eso ya entra a ser un problema de salud pública, no de movilidad. Aquí ya no podemos hablar nosotros de si las motos tienen que restringirse, si las motos tienen que existir o no, porque simplemente es una realidad. Y es que la moto llegó para quedarse. Y llegó para quedarse, ¿por qué? Porque no hay un sistema público eficiente en el transporte, porque es mucho más barato y mucho más ágil andar en motocicleta. Entonces aquí tenemos nosotros como autoridad pública, y eso es lo que yo le pido a la administración, que asuma la responsabilidad de ese nuevo reto que se presenta, y empecemos a tomar medidas serias y responsables con esta nueva problemática de salud pública que tenemos, que es la accidentabilidad vial a los motociclistas. Lo que hemos hecho es unirnos varios clubes de motociclismo, trabajar de la mano con la seccional de tránsito, la Secretaría de Movilidad, y hemos trabajado en un proyecto base que se llama Promotor de Seguridad Vial, donde hemos capacitado a nuestra gente para que tenga una mejor cultura vial, y eso ha evitado muchos accidentes en la ciudad de Bogotá. Hasta junio de este año se han registrado 1.974 motociclistas heridos en accidentes de tránsito, lo que representa cerca de 11 casos al día. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales, en Twitter estamos como Arroba Consejo de Bogotá, y en YouTube también nos pueden ver, nos encuentran como El Consejo de Bogotá en TV. A ustedes los espero enseguida para contarles en nuestra emisión central los hechos y los detalles más importantes del día. Ya nos vemos. El Consejo de Bogotá